Claro que sí, podemos aumentar más el producto, mejorarlo también y atender al cliente de la mejor manera posible. Tenemos coco, así en compajillas, y luego tenemos coco helado, en bolsa, muy rico, original, la pura agua de coco, no la adulteramos con nada, ¿verdad? Luego tenemos la tableta de coco, que se las puedo mostrar si ustedes desean, miren que belleza, belleza de tableta de coco. Tenemos también la rosquilla taura, es muy buena, muy rica, muy blandita. Tenemos también la miel de abeja, pura también, original, la garantizamos que es muy miel pura. Luego tenemos algunas verduras, tenemos frijoles blanditos, bien nuevos para poderlos disfrutar. Y así, piña, tenemos piña también, ¿verdad? Así que podemos invitar a todo el público que quiera pasar para esta zona de Lago de Yohoa, que puede llegar aquí a esta champa, podemos decirle así, a este kiosco. Que aquí pues se llama Pulpería Mercy, porque tenemos también ahí unas ventecitas, ¿verdad? Entonces, invitados todos a visitarnos y a disfrutar. Muy bueno, muy efectivo, muy importante. Yo he visto aquí el funcionamiento de la policía, los de turismo, los de COPECO, y todos ellos están haciendo muy bien su trabajo. Y gracias a Dios, pues, también guardando el orden. Nosotros nos sentimos bastante más seguros con la presencia de ellos aquí, ¿ok? Sí, queremos invitar a todo el pueblo hondureño a que participemos. Si van a salir, ¿verdad? A disfrutar, que salgan, pero que usemos todas las medidas de seguridad, como es la mascarilla, el distanciamiento, el gel y todo lo que tenemos que hacer para estar seguros.